Bailemos la bulla Mis amigos como son las cosas Bella melodía de la cúpula moderna Que se la desea a la barra salosa Bella melodía de la cúpula moderna Que se la desea a la barra salosa Bella melodía de la cúpula moderna Que se la desea a la barra salosa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!